Joder, casi vomito. Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de Panaderos de Minecraft. En este caso estamos con Schneider. Hola Bruce, ¿todo bien? Que estamos buscando un poblado, los dos por nuestro lado, que nos venga bien, a los dos. Tengo armadura nueva. Ah, caro. Tú estás grabando tu micro por tu lado, separado de la máquina, ¿no? Claro, voy a probar a ver qué peces. Y nosotros ahora estamos utilizando el mismo programa de grabación, que es el programa de grabación que recomiendan. Pues yo no sé, lo recomienda a todo youtuber. Voy a probar a ver qué peces, porque es que grabé con el otro... Uy, usted ya empezó a grabar. Es que Bandicam es cuando empiezas a grabar esta cosa. ¡Eh, porca! ¿Qué? Es que... ¡Ah! ¡Solo Pillayers! ¡Ah! ¿Encontraste Pillayers? ¿Dónde llegues a un pueblo, Schneider? ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué? ¡A la verga! Ah, para quienes quieran ver lo que está haciendo Schneider, recuerden, abajo dejo el link de su canal, o lo dejo en el primer comentario, ¿vale? Yo ni se lo pido a él, me llevo las cablabasas de aquí. Tengo tomadas las coordenadas de la casa para volver en cuanto uno encuentre un poblado. ¿O no, Schneider? Ajá. En cuyo caso, el que encuentre el poblado se queda en el poblado, y el que no encuentra el poblado se tiene que suicidar. El problema... A ver, hay TP, cracker. Ah, hay TP, hay TP, cierto, cierto. ¿Y para volver a la casa? Ah, cierto, cierto, cierto. Ni para qué le decía, macho, ese es pestejo, macho, tú lo hubieras dicho y... De brazos que se muestran. Mucho, es una caída desde la primera montaña que encontrará, tampoco mucho. Yo tenía un barco. De una china, una china me encontré. Que por cierto, hablando de china, en el anterior piezo encontré dos poblados, uno en un pantano y otro en un desierto. Y tú en un bosque, ¿no? No, no, en un desierto, pero, nah, tope feo. Ni se podía murallar esas cosas. Estoy tratando de buscar algo. Si me escuchas mal es porque tengo la pinche nariz, tapa. Yo te escucho bien. Es más, te escucho mejor que nunca. Yo no siento... Me asco cuando tengo la pinche nariz, tapa. Yo... Tengo ganas de entrenar. Recién mañana voy a poder entrenar en Nether. Ah, chicos, no pude subir videos en esta semana. Ni sé, no, no... Bueno, sí. Es lo mismo, hoy y mañana es lo mismo, así que. O no, en Nether. ¿Qué? Que supuestamente no tendría, que tenía hasta hoy a las 12, que no me dejaron grabar. Así que, si escuchas cualquier cosa, di que eres un juego, un juego ahí topo de Power y listo. Tapa. Chicos, díganle no al estrés. Mediten, hagan sus cosas. Caen a trompadas a uno de sus padres, si es necesario. Este va a decir que es lo que le da, ¿verdad jovenis? Eh, macho, antes de que se mueran de un estresazo. Qué barbaridad. ¿Tú estás haciendo ese ruido de chichido? Los cerdos cambiaron su sonido. ¿Cuál chichido? Ah, ¿este? No, no, porque... Como si tuvieses una ratita de aquel lado, ¿puede ser? Yo tengo un chichito, pero es en el perro teclado. ¿Será eso? Sí, eso, eso, eso. Debe ser eso. Estoy apareciendo con un árbol, es nether. Porque como ahora tengo, como ahora uso micro, no uso el micro, micro de mesa, sino uso ahora micro esto. ¿De qué? De auriculares, o sea, de cascos, mejor dicho, por decirlo así. Ay, yo he oído. O sea, escuchando teclado, mouse. Entonces por eso hay veces escuchar así. ¿Sabes refranes? ¿Ah? ¿Sabes refranes? ¿Refranes de o qué? Como por ejemplo, no, que es mi teclado que está haciendo ruido de rata, deja, deja. Eh, refranes de, por ejemplo, mamá, le pájaro en mar, no, que siento volando. En cazarrero, cuchillo de palo. Otro más es una mano la va a la otra y entre las dos me agarro la chota. Ese tipo de cosas en nether. ¿Sí, en qué versión estamos? Conozco, pero... ¿Pero qué? Pero no lo recuerdo ahorita. En la última, en la 1.14.4. Es la de las abejas, ¿no? No. Ah, vale. Creo que eso es solo la snapshot, creo. O sea, la otra cosa. La snapshot, eh, digo, sí, bueno. Se dice así. Que sea una parte corporal no importa más. Che, macho, lo de los poblados aquí, como que mal mapa, ¿no? No sé. Esto ya, yo ya flipo con este juego, Mario. Si escuchan que estornudo, disculpen en algún momento. Es que lo tengo atravesado. Estoy llorando. Ay, que sube este puto degenerado, macho. Bueno, también es un tiempo muy raro acá. La semana pasada hizo 32 grados y esta semana tengo... Está haciendo ahora mismo 16 grados en nether. Toma allá, calor te parece. Yo ya sé qué temperatura hace. Encontré pescados. Cuando tengo calor, pues tengo calor. Y cuando te cubre, pues tengo frío. Ni tu culo me pende, digo, ¿qué? Tu culo me pepino, ¿a qué? Eh, escúchame, nada, ¿no? Por allá. No, bueno. Yo sigo esperando por acá y nada. Esto te clava, me caga cuando haces eso solito. Sí, sí, esto te clava. Sí, sí. Si me acabas de poner los huevos de colgantes, ¿sabes? Bueno, me estabas diciendo que te ibas a descargar un juego, ¿no? ¿Cuál? No sé, ¿tú me dijiste antes de que empezáramos a grabar? No. Oye, no sé, ven. ¿Apex no era? Ah, Apex Legends. Ah, sí, sí, sí. Ah, pero no lo puedo subir al canal porque es muy pesado. Sigamos esto, aunque ustedes lo ven medio fluidito. Estoy necesitando los lagasos que... El otro día me puse con un amigo, hablando de lagasos y memoria, me puse con un amigo a borrar cosas con su computadora, ¿no? Y tenía un montón de videos en AVI, ¿no? En MP4, uno de los que pesa más, ¿no? El fue el 4. Exacto. Videos para adultos, ¿eh? Y yo le dije, che, voy a borrar, voy a borrar, porque no entendíamos, estábamos borrando cosas de la computadora. Y no bajaba la memoria, no bajaba la memoria y tenía como una RAM entera de más, ¿sabes? Como 8 GB de más el tip. Y estaban todas llenas. Y dice, le digo, voy a borrar esta carpeta que dice imágenes para mi hermanita. Y él no tenía la mana, cosa que me pareció raro. Pero le digo, voy a borrar esta carpeta que está aquí. Y le digo, a ver, borra. Y me dice, a ver, borra. Y borro y se va todo el espacio. Y yo le digo, ah, lo solucioné, capo. Y me llama a la noche todo caliente y me dice, me borraste todo lo mío, mío, califa, hijo de puta. Y ahí me enteré quién era mío, califa. ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Y por qué estaban todos tan contentos con esta? Ah, lol, eso es un mapa. No, solo. Ah, encontraste un mapa. De todo raro el mapa. De todo raro. No, tengo dos. Uno no lo encontré y acabo de encontrar otro. Y si voy por el mar. Estoy yendo por el mar y el mar. Por eso. Eso no me ha suicidado de pelo porque... Me tiré y calculé mal la distancia. Al agua. Ah, no me hubiera pasado ahorita. Vale. Un creeper, un zombie y otro creeper. A ver qué pasa. Hay un esqueleto y me cago en todo. Creo que... Espero que no. Estoy tan aburrido de usar que me están dando hasta ganas de dejarme la puta casa en la mitad del mar. Ah, madre. Y podemos orientar este video o a un poblado o al mar. Pero con el mar tenemos que hacer toda la devoración esa chunga de... Yo encontré ahorita... O sea, en el poblado que había encontrado. Sí. Al lado tenía corales. Ay, qué bonito. ¿Y por qué no avisaste a este puto? Porque tú en ese momento no estabas. Tenías un fallo de supuestos caiculero. Ah. ¡Tocla, Honduras! No. Tengo fallo del caic. ¿Qué coste que lo está diciendo él? No lo estoy diciendo yo. O sea... Vale, vale. No, no. Lo del Skype era... Era lo del Skype. Sí, era lo del Skype. Sí, sí. Creen cosas feas, chicos. No, si tus suscriptores ya deben ser... De esos típicos que dicen... Este es un puto pajero, pendejo. ¡Eh, eh, eh! Tranquilo, que después... Lo más entretenido es que... Los hijos de perra te dicen caso. ¿Sabes? Y empiezan a hacerme memes, ¿sabes? Yo no entiendo por qué el canal de YouTube no lo vi a nadie, un alma. Y el otro día yo le escribo en el Discord de Mamán y me dice... ¡Tú eres la moza! El tipo que... Y dije... En medio de la concha de tu hermana, ¿cómo me pueden conocer por esto? No lo voy a repetir porque me conocen. Pero bueno. No, por Leo... Va, por ti, por Leo. Por un video... Porque subí un video al canal de LOL al que Leo dice la famosa historia. La famosa historia... ¡Ah! Pero el carco es mío. Y vos sabés que Mamán me escribe... Me escribe... ¡Ah, tú eres el tipo al que le... Y que le voy a contestar. Le guardieron todo el peito. ¡Cállate! De general ya no cocino, cabrón. Cuando cocine, perro... Cocinaré es pa' maricac. ¡Oh, la verga, la verga! Me están viendo, patrón. ¡Este puto mar es infinito! ¡Qué chingados! Hablando de chingados. El otro día vi un video... Que me causó bastante gracia... Sobre un hombre que le estaba haciendo un reportaje... Porque tenía un montón de panelistas alrededor... Todavía tenía que hacerme un barco... Y... Y se sienta en una silla... Y la silla se rompe... Se me sale el tubo de la silla hacia arriba... Y le entra por toda la felicidad... Y... ¿Y este? No le pasó nada. El tipo todo contento. O sea, ni dolor ni nada... Así que eso tuvo que haber entrado... Ni con vacenillas... Ni con vacenillas... Ni con vacenillas... ¡Vacenillas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Sí, estamos jugando para el Kramacho. Hay que hacer... Sí... ¡Uy, qué ladazo me pegó! Este no dijo que con miel de abejas. Este no dijo que con miel de abejas. Yo empiezo la otra cuando salga la otra actualización... Porque quiero tratar de... De hacerme la casa... O sea, estoy pensándome ya cómo voy a hacer la otra serie... Y quiero pensar de hacerme la casa... En el bioma... En los biomas nuevos que van a poner ahora... Ah, del Nether. ¿Viste lo de las actualizaciones? Está muy bueno, man. Ya vi los biomas... El nuevo Pigman... El nuevo jabalí... La miel... La miel que va a ser como una pared... Para uno poder deslizarse... O sea, no van a sacar los Pigman viejos... Van a poner los Pigman malos, ¿no? Mmm... Básicamente... Es un Pigman mejorado... O sea... De texturas... Pero me parece una mierda, la verdad... Eh... Y... Lo que van a hacer es que... Si estás, digamos... En una dungeon... O sea, en una dungeon del Nether... Y están cerca tuyo... Y si tú vas a abrir un cofre... ¿Sabes que son los orcos... Los orcos de los Sentai... Esos... Esos Pigman nuevos... Que... No quiero romperle las ilusiones... Nada... Nadie, pero... Son orcos que te vi de esperado juntos... Te van a pegar... Te van a pegar... Si... Si no esto... Si lo vas a robar... O sea, con solo abrir el cofre... Ya... Ya tienes un vergazo asegurado... Y... Y... Y algo más era... Ah... Y si uno iba de oro... Creo que si no estoy mal... Si uno iba de oro... No lo atacaban a uno como tal... ¡Nineider! Dígame... Encontré hielo... Como que hielo... O sea... ¿En todo lado de hielo o hielo, hielo? Hielo, hielo... ¿En el mar? Ah... Es verdad porque está cerca de una mierda esas del mar... Con... Con hielo y todas esas cosas... Ah... Un bioma de nieve encontré... Mira... Hace mucho que no encontré uno de estos... Creo que es de la serie de... La bondad que no encontré esto en Minecraft... Ahora me toca inventar mapanes... Me está pegando una araña y no le quiero pelear... ¡Ay! ¡Corre la wey! ¿Conejito blanco mira? Ahora que me pongo a pensar... Lo tengo con los pantalones de acuerdo... Me los voy a poner... Che... Lo del Minecraft en tercera persona... Le da más villidilla a esta cosa... ¿En primera o en tercera? Eh... Tercera, tercera... O sea que mira uno para... O sea que se ve el... Cuerpo atrás... Mejor dicho... Claro, claro, claro... Ah, voy así yo también... Ahorita para explorar... Pero después me lo pongo normal... ¡Ah! Eso sí, les van a... ¿Ven estas montañas chicos de acá que son como nevadas? Les van a hacer un... Como... Por decirlo así... Tipo LOL... Un Red War... Y ahora van a ser más bonitas... Tipo LOL... Tipo Dota... Que por cierto... ¿Tendríamos que meternos un día? Ah, Dota no... Ni en pedo... Pues claro... Pero yo no... No tengo ni idea de lo que es... League of Legends... Pero mejorado... ¿Mejorado o empeorado? Porque me escuché que tenía... No, mejorado... Ah, mira... Escuché que los personajes tenían que dar toda la vueltita para... Para ir para atrás... Y... Ah... Pues mira... O sea... En comparación a League of Legends... ¡Que leches! ¿Que son estos? Con servidores de mierda... Rebugs... Y de todas las... De todas las cosas... Pues... ¡Macho! Unos arque... Unos arque... Ah... ¿Pero qué hacen estos arqueros aquí? ¿Me metieron slownes? ¿Un arquerón me metió slownes? Ah... Porque son los del hielo... ¡Que metieron arqueros de hielo! Hace tanto que no... Esos... Esos... Esos esqueletos son de ese bioma... Básicamente... Todo esqueleto parece que es de este bioma, macho... Los normales también le están metiendo slownes... ¡Córrele, córrele! ¡Oh! ¡La gaza! ¡Córrele, wey! ¡Ay! ¡Ay! Me han estado metiendo una sumanca de palo... ¿Sabes qué feo con... Con la tercera persona, macho? Escalar... No... Me parece bien... Oye, porque ya estoy acostumbrado... Que yo y tanto shooter que... Bueno... Me he acostumbrado con muchas cosas... Shooter... Por cierto... ¿Te acordás cuando jugábamos ese shooter que se parecía a Minecraft? Ese juego está bonito... Bonito para la vez culero... Es que no sé... Me parecía muy culero que... Como las mil... Uno hiciera... Los buenos daños... O sea... Le pegaran la cabeza a algunas cosas... Y... ¡Ah! Mira, zorros... Y... Eso lo corrigieron, eh... Y... ¿Qué? Y... Y uno como que... Bueno... Le estoy pegando a la cabeza... ¿Por qué no te mueres, cabrón? Eh... ¡Snyder! Dígame... Yo pensé que esto era un mod... ¿Desde cuándo metieron igloos en Minecraft? Ah... Pendiente porque hay unos igloos que tienen un aldeano abajo... ¿Un aldeano abajo? ¿Abajo dijiste? Sí... Pero... Sí, abajo... Hay veces hay estructuras abajo... A veces... En algunos... Pues... Este tiene... Eh... Algunas veces hay... Aldeanos encerrados ahí... Transformados... O sea... Malos... Ah... Ah... Jajaja... 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 Tira al aldeano... Tira al aldeano... No te vas a dar el contrabajo... De una vez... A ver... A ver si tiene un trabajo para mí este... Ah... Oh, te va a salir Barringland, como tal. Me la pela. A ver si funciona algo. Igual hay una normal al lado, eh. Estoy cansado porque tendré que hacer otro puto episodio para seguir en la gaza de esto. Creo que hay un barco. Está girando. Te pasa algo raro, tiene convulsiones. Sigue teniendo convulsiones. ¿Eso es un barco? Sí, es un barco. No tenía que convertirse en este bicho. Maldición de liga abierto. Poco más. Pues no se transformó. Listo, ahí te queda. ¿Te dio el logro? No, no se transformó. Hay que estar uno güey de mal en la madre. Después mira el video y me dice si hice todo algo. No sé, vaya. Yo creo que ya con 20 minutos de episodio acabo buscando... No jodas. ¿Me encontraste? Justo. Justo, pero justo. Justísimo y yo voy a dejar el episodio. Hola, estoy poblado. Está la puta polla. Vale, me voy para allá. Uy, la madre. Muy bien. De la emoción. Hola, ese está guapísimo. No. Uy, cabrón. Santo lagazo que metió. Ah, porque guardo el cerdo. Vale, chicos. O sea, literal. Literal. Iba a terminar de grabar literalmente. Y esta cosa aparece, o sea... Está guapísimo. Este es el que dijiste tú, ¿no? No, no. Este es nuevo. O sea, literal. Acabé de llegar y veo esto. Che, y si te haces unos cofres y le meto las cosas adentro y me voy desempacando. Voy trayendo las cosas. Nada, nada. Después de... O sea, yo voy a terminar acá, chicos. Vale. Bueno, chicos. Acá va a estar nuestra casa. O no sé si la... Bueno, sí. La voz se supone que debería vivir acá con estos aldeanos y esta cosa. Me está bajando las FPS esto, pero no sé por qué. Así que nada, chicos. Espero que les haya gustado mucho este episodio de hoy. Si es así, ya saben, dejen un like en los dos canales. En el de Lavados y en el mío. Y nada, chicos. Nos vemos el día siguiente. No sé cuándo grabamos el otro episodio. No sé si mañana, ahorita. Yo creo que mañana. Más que todo. Así que nada. Un besazo, un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.